Hace 31 años, un 6 de noviembre, el Diario Austral de Osorno publicó su primera edición. Precisamente este miércoles, uno de los medios de comunicación más importantes de la zona celebró su cambio de folio, con una ceremonia que contó con distintas autoridades provinciales y comunales. En el evento, el director del diario, Guido Rodríguez, dio a conocer gran parte de la trayectoria del periódico que ha acompañado a sus lectores con testimonios que han marcado la historia de Osorno. El director hizo énfasis en que el equipo periodístico está trabajando fuertemente en desarrollar nuevas plataformas de comunicación, pero que también el foco está en ser cada día mejores en materia de papel impreso. Si bien somos hoy en día una empresa multimedia, consolidada con su página web, con sus radios, digital y positiva, con el sitio soyosorno.cl, nuestra edición impresa sigue siendo un elemento sumamente importante porque creemos que no existe todavía un reemplazo a la edición impresa que se lee tanto físicamente como a través de internet para generar interpretación y generar opinión. Hoy en día el público lector es cada vez más exigente y más participativo. En este sentido se destacó la importancia de brindar más interacción a la ciudadanía abriendo otras plataformas como las redes sociales. Lo más importante que nos ha pasado creo en el último tiempo es que los medios de comunicación hemos tenido que de algún modo bajar del pedestal en que estábamos para conversar más con los lectores, con la ciudadanía, que nos puede comentar las noticias, que nos puede criticar las noticias a través de Facebook, a través de Twitter y tenemos que ser capaces de aceptar esas críticas y tomarlas de buena manera para ir mejorando. De esta manera se realizó la conmemoración de un año más de vida de un diario que ha logrado vincularse con la comunidad de Osorno en 31 años de circulación.